Ejercicio principiantes. Metrónomo a 90. 90 pulsaciones por minuto. Dos claves de sol. El centro del piano. Entonces el ámbito musical es este. Do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do. La mano derecha, blancas y redondas. La mano izquierda, blancas y redondas. Signo de repetición, que vamos al principio. Y aquí nuevamente, signo de repetición. Volvemos al principio. Compases 8, repetidos 8, 16. Y aquí 8 compases y 8, 16. Total, 32 compases. ¿Cómo se estudia? Manos separadas. Mano derecha. La redonda dura 4 tiempos. Y la blanca 2. Después hacer la mano izquierda. Y luego juntarlas. Se hace más despacio, pero yo empiezo al 90. Se hace más despacio, pero yo empiezo al 90. Repetimos. Segunda parte. Segunda parte. Y luego. Repetimos. 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 ¡Gracias!